Ahora, Ignacia tiene que anotar dos goles para poder clasificar, distancia de dos. Universitario tiene el handicap e inclusive poder perder 1-0 si es que se mantiene sin la otra cancha. Amonestado Domínguez, Vanessa. Correcto, justo te iba a llamar. Amonestado el número 7, Benjamín Domínguez. No, te vi que levantaba los brazos y por eso te di. Toca Andi Polo, ataque universitario rumbo a los 40, el partido 0-0. Por ahora clasifican los peruanos, tiró Quispe, es el viool. Gol. De Univar el citario, lo festeja Fosati, lo festeja Quispe. Hubo desvío, lo descolocó, hizo Durso. Arriba los peruanos, que avanzan en la sudamericana. Se está quedando afuera, gimnasia. Lo hizo Quispe. 40 minutos del primer tiempo en Lima. Universitario 1, gimnasia 0. En esto de las decisiones que tiene el fútbol, las decisiones que tienen que tomar los técnicos, sentar a un tipo como Calcaterra, que venía jugando bien, que usa la 10, que tiene todo este pergamino en el fútbol peruano, por meter a este chico talentoso. Un talento importantísimo para el universitario, para el fútbol peruano, y que es capaz de ir hacia adelante, que no la pierde fácil, que es atrevido, y que le ha agarrado el gustito al arco, al gol. No, gracias a Quispe, por ahora el mejor del partido. Si me lo permiten, universitario gana 1-0 y se mete en la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. ¡Ale! Sibane, contame reacciones después de... Tarragona, Tarragona, espera Domínguez, tiró Tarragona por arriba, se la pedía a Lescano, se la pedía a Domínguez, quiso patear, Tarragona, saque... ...oficio a Riveros, lo dejó en el piso, al central, que fuerte después... ...no sé si la jugada pedía tanto la personal, me parece que acá... ...Riveros, está Valera, está Rira, está Barco, el centro para ti, Benedetto... ¡Gol! ¿Para qué la tocó? ¿Para qué la tocó Valera? Que estaba adelantado, era gol de Di Benedetto, ya lo va a revisar Frank Grosthamnau. Mi primera reflexión, ¿para qué se metió Valera? Eran 8 contra 6 de universitario en el área, no agarran a nadie porque juegan en zona... ...y no es la primera vez que universitario gana en las acturas, es una pelota parada. Adelantado. Muchachos. Adelantado, ni qué decirlo, y se metía. Se metía. Si no intervenía Valera, me parece que de todas formas se metía la pelota. Ya, eh. En estos contragolpes está Morra. Y se adelanta, Kispe se la pide Valera. Sigue Kispe. Y Osto Hitch marca falta pero más atrás. No sé, sí. Y amonesta. Al hombre de gimnasia. Nos apunta a nuestro productor C.E. Sampaio. Este chico, Piero Kispe, es tendencia número uno en Perú en todas las redes sociales. Amonestado, Enrique Vanessa. Acá en el Monumental por todos los hinchas, Piero Kispe. E ingresa con la camiseta número once, Luis Urruti, que en el presente año tiene cinco goles como universitario y arrancó de titular, además, en el partido de ida con gimnasia. Martidazo, Piero Kispe, no solamente por el gol. Para el centro pasado, Valera, quería bajar. Tocó la pelota, se preocupó por hacer algo distinto, no dar el pase al costado nada más, sino buscar lo mejor posible, el mejor rédito que le permitía la jugada. Miren el abrazo, ¿no? De Fossati con Kispe. Fue su gran apuesta para este partido. Kispe, se está clasificando universitario, afuera gimnasia, la sudamericana. Va al centro del área, cabezazo, tapo de urso, y después Sarabia en el rebote, lo tuvo en su primera pelota que toca Sarabia, saque de arco para gimnasia. Kispe, se clasificó universitario, segundo en este grupo G, detrás de Goyás. Los brasileños avanzan directamente. Algo pasó con Corso y con Maminie. Se chocaron, creo, en la última jugada del partido. Expulsados Torres y Mirabona en gimnasia. Gol de Piero Kispe. El gol de la clasificación para la U. Vamos a repasar la jugada. La clasificación de universitario y la eliminación de gimnasia. Está sacado Morales, ¿eh? Va a buscar Morales a un futbolista de universitario. Evidentemente algo pasó en el final. Carvalho lo trata de tranquilizar. No lo pueden frenar a Morales. Recordemos, gimnasia terminó con nueve futbolistas por las expulsiones de Mirabona. Y de Torres. El problema es entre Morales y Andy Polo. Ahí está el tema. Bueno, ahora sí, en la mitad de la cancha, ¿eh? Se desató una batalla campana en la mitad de la cancha. Corre Benjamín Domínguez. Y se están tomando golpes de puño los futbolistas de universitario y de gimnasia. Esto va a terminar mal. Ahora con los de seguridad también. Tarragona que pega una trompada. Un final escandaloso en Lima. Con los futbolistas de gimnasia tomándose a golpes de puño con los de universitario. Y con la gente de seguridad también. Todo terminó de la peor manera en Lima. Gimnasia eliminado. Universitario clasificado. Deberían tranquilizarse los futbolistas peruanos porque tienen una serie clave en los play-offs de la Sudamericana. Ahora lo tranquiliza Ana Carballo. Sacado el arquero de la selección peruana. También Mirabona le habla. Lo tranquiliza, lo contiene. Festeja a los futbolistas de universitario. Se clasificaron los peruanos. Segundos en este grupo G. Y siguen los problemas de la gente de gimnasia. Y la gente de seguridad. Bueno, ahora el problema se traslada a otro sector. Nosotros nos vamos.